Este vídeo va a ser un poco distinto a lo habitual, es un video blog de la firmada de libros de Irma Rubérez que fui hace poco Leí El arte de ser nosotros y es uno de mis libros favoritos porque me encantó la historia y todo, es muy hermoso Pero antes de comenzar con el video blog voy a hablar un poquito de qué hacer para ir a una firma de libros Traten de llegar lo más temprano que puedan, tengan un grupo de gente que conozcan Mentalícense que van a estar horas, van a perder un día de su vida en una firma Porque van a estar desde las 8 de la mañana y dependiendo la hora de la firma, puede ser de las 3 o a las 5 En el caso de la firma de Elizabeth Bennet fue a las 7, estudié desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde Así que ojo, vayan con gente para que guarden su lugar porque nadie te va a hacer show si ya hay una persona que está guardando el lugar No hay ningún problema, por eso para que vayan a comprar algo y alguien se quiere en la fila o vayan a pasear y alguien está en la fila Siempre vayan con alguien y eso sería todo lo que recomiendo para que vayan a una firma Una organización 100% y mentalización de que van a perder posiblemente un día de su vida Así que eso, comencemos Yo desperté tipo 6, 5, 5.50 para la firma Y estaba muertísima y cuando salí estaba todo oscuro Son las 6 y media de camino a la casa de mi firma Y bueno, hay que saber de esta aventura No hagan esto en casa, chiquillos No caminé en la calle, solos Es más de noche que la grita Todo es culpa de la firma, weón Todo se puede, todo se puede Es que igual da miedo, miren Y mi miedo lo ponen En cualquier momento desaparezco Llegué a la casa de mi prima Tipo 6, no Tipo, eran 6 y media 6, 40 5, 5 Y salimos de ahí como a las 7, 15 Y llegamos a hacer la fila y había gente a esa hora Luego de eso, pasé un poco de tiempo Empezamos a hacer varias cosas Hablar, sentarnos, leer Una de esas cosas fue jugar 1 Muy chistoso Creo que hay 7 Si se contara hay 7 ¿Elegimos un mazo? Yo creo Hay un 7 Luego cuando nos enteramos que el Starbucks que estaba cerca abrieron Fuimos a comprar un café Y comprar algo para comer en mi caso De ahí volvimos a la fila Y había mucha gente Está llena de gente No sé qué, eran como las 9, 10 Y había bastante gente Ya se estaba llenando Y el problema aquí era que eran bastantes firmas Entonces era fila por cada autor que necesitaban pulseras o era la firma Entonces ya se estaba llenando Y nos dejaron pasar tipo 10 15, 11 No me acuerdo exactamente Eran como 10, 50 Por fin entramos A Weyona Yo salgo de los años Ok Después, desde las 7 Que terrible Nos sentamos en el pasto y era Era A dormir Era Nos ponemos a leer Yo estaba con la Ani Que es una amiga del club De lectura en que estoy Y empezamos a ver Están de libros Aguante, buscale Amiga, veamos los libros Hola, ¿qué está? Qué lindo Pero eso está muy bonito Está lindo Y está barato Sí Toda la cagada Están todos haciendo la fila Y no hay nadie No hay nadie acá Ahora nosotras tenemos Todas las bebidas Nosotras solas A comprar libros nomás Ya, ¿qué vamos a comprar? De Nicolás Hoy ya se va así Ok Llegamos a Pingüín El mejor lugar del mundo Mira, ahí está De Nicolás No sé si te hará 8 lucas Pero bueno Mira qué tierno La verdad es que no puedo decir Mucho más que hicimos Estuvimos viendo Están Hubo una charla Que nos quedamos Mirando un rato Un aplauso Nosotras también Estamos muy felices De tenerlos acá De verdad Y seguimos viendo el libro Pasó una anécdota Muy chistosa Fuimos al baño Yo me fui a cambiar la pulera Y de ahí Mientras yo estaba En el lavabo Y Lani entraba al baño La Carla La Carla Martínez Carlota La booktoker Entró al baño Y fue al baño Y fue una cosa Como muy What Y de pronto Lani salió Y también salió la Carla Y estaban lavando Las dos juntas Las manos O sea Fue como ¿Qué? La cosa más Rando del mundo Choqueante Fuimos al baño Estaba la Carla Y estaba lavándose Las manos Con la Lani Bueno Vamos a ver Rando del mundo ¿Cuándo no sabe? Ah Es que no sabe Después fuimos a ver Cómo estaba la fila Para las pulseras De Irma Teníamos una persona Ahí que no estaba Guardando el lugar Así que todo bien Y era gigante La fila Gigante Atento con la firma Digo la fila La fila Para ir ¡Pero Bruno! ¡No! Después Fuimos a acompañar A mi prima A que le firmaron Un libro Estuvimos un rato ahí Y después Nos fuimos Ahí está firmando Yo no tengo libro Pero bueno Ahí está firmando Nosotras esperando Para la firma de Irma En una fila Que no tenemos libro Hay que hacer algo Hay que esperar Una hora Pero bueno Me estoy grabando a mí No vengan No vengan Dice esto Ahí está toda la fila Irma Impactante Se ve todo Igual llega solo hasta la puerta Después de varias horas Estuvimos en distintas filas Estuvimos cansadas Chatas Y fui yo A guardar el lugar En la fila de Irma Y de paso vino Lani Después de Haber firmado su libro Con otro escritor Nicholas Spark Y Nuestro almuerzo Fue unas papitas Eso fue todo lo que hemos comido Nuestro almuerzo Aprecienlo La cosa más saludable del mundo Después Fue la charla de Irma Y voy a dejar unos fragmentos Que me parecieron importantes De la charla Espero que les guste Quizás tú más Lectores más fieles La conocen Pero Me gustaría saber un poco Ese génesis Vale Siempre hay Siempre cuento Dos versiones De cómo surgió La parte de San Jacinto En mi cabeza Una es la versión Que cuento A todos los medios de comunicación Porque queda como más filosófico Como más A Irma Es una persona intelectual Y la otra Es la versión de Conozcamos el libro Vamos con el filosófico Pues la versión intelectual Y filosófica Es la de que Se me ocurrió O sea Todo en parte Del concepto de vacío Y de una conversación Que yo tengo con mi madre Que para que no lo sepa Que lo he dicho un montón de veces Es psicóloga Y a veces tenemos Conversaciones trascendentales Y en una de estas conversaciones Yo le pregunto A mamá ¿Qué siente alguien Cuando no siente nada? Sentir vacío Ya es sentir algo en sí Y ella me explicó Que muchas veces Nuestro cerebro Siente tantas cosas Al mismo tiempo Que es como que No es capaz de De distinguirlas ¿No? Entonces como que Siente que no siente nada Pero en realidad Está sintiendo muchas cosas Al mismo tiempo Y es sentir vacío Entonces De ahí parte Toda la metáfora De no estás vacío Luego No estás lleno de colores Y viene a decir No, no estás vacío Estás lleno de emociones ¿No? Esa es la historia Filosofía Y bueno Te preguntaste ¿A qué edad fue esto? Porque fue una pregunta Igual Bueno Fue Una pregunta igual Importante Como Fundacional Igual Bueno No Fue como a los 19 O sea Claro Fue justo antes De empezar a escribir El libro Y a raíz de eso Dije Vale Yo voy a escribir Un libro Sobre esto Pero aún así Hay lectores Que lloran mucho Con tu historia Cuando tú Incluso apenas Dices Bueno Yo no creo Que sean historias Para llorar ¿Qué crees Que hay ahí O que la ha emocionado A tantas lectoras? Claro Yo creo que Que lo máximo Lo que puede llegar Un escritor Con sus escritos Es a hacer sentir Cosas a la gente Que lo lee Entonces para mí Cuando digo Me gusta acertorar A mis lectoras Siempre digo Como un poco de broma De que me gusta Hacernos sufrir Pero realmente El trasfondo Es me gusta Que la gente Sienta cosas Con lo que estoy escribiendo Ya sea Alegría Frustración Rabia Tristeza Etcétera Y luego también Está esa parte de mí Que intenta ocultar Mi verdadero corazón oscuro ¿No? Y siempre digo Que no me gusta Hacerlas llorar Pero es mentira Me encanta Y yo de hecho He llorado mucho Con mis libros Porque yo soy Muy de meterme Dentro de la historia En la escritura Sí, escribiendo Porque yo no lo leo Luego me... Pues es si Y no lo leo Exactamente Pero cuando escribo Sí que suelo llorar Bueno de hecho Hay veces que incluso Tengo que parar Porque me doy el pecho O lo que sea Porque me meto mucho Mucho en las novelas Siento mucho lo que estoy escribiendo Y... Pero luego Lo de... Lo que digo a veces No, no son libros para llorar Eso es todo de raíz De mi padre y de mi madre Mi padre y mi madre Se lo han leído Y mi padre Cuando terminó Hasta que nos tenemos En Estrellas Me dijo Pues yo lo entiendo Porque la gente llora Y dije Y dije Pues voy a utilizar esto Como argumento Porque luego la gente Si se entera De que se llora con un libro No lo quiere leer Así que yo tengo que esconder Esa parte de la novela Y decir No, no es una novela feliz A que sí A que es una novela feliz Y alegre Que os digan caros lectores Que qué opinan Eh... Pero que bueno A mí me gustan Esos libros Que te hacen Como que te desafían Emocionalmente O sea yo creo Que al final Eso es lo que uno espera Sentir cosas Mientras está escribiendo Sí, yo también creo Que el lector promedio Tiene un punto masoquista ¿No? Y le gusta todo el tema Todo el tema Que me deja sufrir Porque es muy atormentada O sea Sí, sí Y que duro A mí hay veces Que me escriben O lo que sea Me dicen Isma Llevas cinco capítulos felices ¿Cuándo va a venir drama? Digo Y te encanta sufrir Te encanta Y gracias De corazón Porque soy vosotras Quienes habéis hecho Que todo sea posible Porque cuando Dudo a la hora De escribir Siempre pienso En mis lectoras Y eso me motiva Mucho más Y porque Chile Va a ser siempre Un país muy especial Lo comentábamos El otro día Porque ha sido Mi primera receta De Latinoamérica Y por mucho Que vuelva después Ninguna va a ser Como esta Porque quisiera La primera ¿No? Después De varias horas Y después de la charla Justo después de la charla La firma de Isma Fue la mejor experiencia Llegó Nos hizo subir los libros Y sacarnos una foto Mándame todo No deja No está grabando No está No parece Ni una wea Aparezco en una foto De Instagram De ella No hay comentarios Está algo como No es mi mejor foto Pero estoy en Instagram De Isma O sea Y Después me filmó el libro Y ella sacaba Todo el rato Tenía una descompetación Y hacía que la cosa No fuera tan incómoda Y eso lo agradezco Porque yo soy horrible Hablando con la gente Y eso fue Un amor Me encantó Muy bien Quiero ser bonito Queda como más de amigas Sí Escúchame, ¿tú lo has leído? Sí Claro No, ¿tú lo has leído? Me encantó la verdad Sí ¿Cuál es tu persona que pongo de todo? Aquí los libros firmados Y me siguió también, ¿no? Después de todo La firma y todo Nos fuimos Había una fila gigante Era gigante la fila Y sigue la firma Hasta allá Hasta la chucha Nosotros estuvimos Todas las primeras Por guardar puesto Llegué a mi casa Muertísima Estaba muertísima Yo acabo de llegar En la firma Y me siento Como el orto Voy a morir Ahora necesito Decir mi conclusión Respecto a toda La experiencia que viví Las firmas De libros Son demasiado Guatadoras Mentalmente Es horrible Llegar desde Muy temprano Y esperar Horas y horas Y horas Y sentir que el tiempo No pasa y no pasa Uno siempre se va a cansar Y tenés puras ganas De irte Porque ya no podés Más con todo La tensión Las discusiones Todo el rato Todo el rato Lo mismo Es muy cansadora Muy cansadora Pero Irma Para mí fue un amor La amé Como persona Que me contestó Las historias después Le daba like A todas las historias Que tú Las etiquetabas Siempre te da like Ella Literalmente Se tomaba su tiempo De estar ahí Para las personas Y eso Lo valoro 100% ¿Volvería a otra firma de libros? Porque esta es mi tercera firma No lo sé Me tendría que pensarlo muy bien Y debería ser una autora Que quiero mucho O libro que me guste mucho Porque ya tres firmas Es bastante agotador Mentalmente Quedó muertísima Les recomiendo estar 100% Mentalmente De que va a ser Muy agotada La experiencia Pero Vale la pena Totalmente Ir Pero no sé Si lo vuelva A hacer Una cuarta vez La verdad Pero bueno Si les gustó el video Le pueden dar like Comentar Alguna experiencia De firma Que tuvieron Si es buena o mala Si les gusta Ir a firmas de libros Lo que quieran Y se pueden suscribir también Ya que están Para no aparecer Ni un video Ni una experiencia Más respecto a esto Y eso Sigan mis redes sociales Subo videos En tiktok Y instagram También Y en instagram Subo reseñas de libros Así que Muchas gracias Por acompañarme En este video ¡Gracias!